El ministro de gobierno sostiene que no hubo contundencia en el paro cívico. Además, habría movilizado solamente a 5.000 personas. La autoridad calítica como política esta movilización. Con toda contundencia que el país está trabajando con normalidad, que el país está viviendo una jornada normal. Con estas declaraciones, el ministro de gobierno calificó la movilización de política a nivel nacional. Solo movilizó 5.000 personas. Es una movilización política, indudablemente. Se ha convocado supuestamente a un paro cívico nacional, pero en realidad estamos en presencia de una movilización política. En La Paz se registraron más de 1.000 personas movilizadas, de las cuales el 50% eran trabajadores de la alcaldía. La convocatoria fueron de actores políticos como Carlos Mesa, el senador Óscar Ortiz, también fue de autoridades locales como el gobernador de Santa Cruz, el alcalde de La Paz, el alcalde de Tarija, Samuel Doria Medina, Soledad Chapetón y Víctor Hugo Cárdenas. Los partidos u organizaciones políticas como tales, a través de sus líderes conocidos, dos, los autodenominados comités cívicos funcionales a la oposición, a la derecha, a los políticos conservadores tradicionales, y tercero, algunas denominadas plataformas ciudadanas que convergen con las acciones de la derecha de oposición en el país. Las salidas interdepartamentales son con normalidad, asimismo los aeropuertos. La alcaldía del Áfain